Me gusta la plaza porque está bien bonita y vengo a divertirme. Es una plaza muy hermosa, la renovaron totalmente. Para que los papás desde lejos estén al pendiente de sus niños, porque hay más vista, hay más amplitud. Les invitamos para que vengan a ejercitarse diariamente a esta plaza tan hermosa. Nos ha ayudado a retomar el ejercicio matutino. Aquí en Cloete nos sentimos orgullosos de nuestra plaza moderna. Era algo que como comunidad ya no decía falta. En esta administración se han rehabilitado más de 50 plazas y parques. También se remodelaron las plazas históricas de Agujita y Cloete. Nuestras plazas y parques, orgullosamente sabinenses. Porque todos somos Sabinas, Gobierno Municipal. No. No. No.